hola a todos y a todas bueno antes de nada quisiera felicitar otra vez a la sociedad micológica extremeña por este 40 aniversario el 13 de marzo hace 40 años que cumple 40 años de actividades en toda extremadura divulgando divulgando micología varios niveles todos los niveles bueno pues hoy voy a hablaros de las criadillas que aquí en extremadura son algo más que una simple seta aunque de hecho todavía hay mucha gente que no sabe que esto es una seta y bueno ya digo aquí en extremadura y sobre todo la zona donde yo vivo son muy muy abundantes y son muy muy cotizadas y muy codiciadas fueron algo más que una seta fueron el alimento de muchas de muchas familias que no tenían no tenían donde encontrar alimentos y por desgracia pues tuvieron que que subsistir gracias a productos silvestres como las criadillas que sustituyeron en su momento a las patatas sobre todo en los años de mucha hambruna después de la guerra civil y también en otros momentos ha servido para que algunas familias pues tengan ahí un sustento durante la temporada puede sacar un dinero y bueno y y más o menos pues siempre ha sido algo importante algo importante para muchas familias bueno y lo sigue siendo ahora para ya por suerte ya se recolectan ya de forma lúdica y para pasar una mañana entretenido y bueno y aunque es la comercialización todavía está muy presente bueno pues no me enrollo más vamos a comenzar bueno aunque como criadilla o también conocida como turma fuera de extremadura es más conocida aún como turma que como criadilla hay varias especies muchas especies porque cualquier hongo hipogeo es susceptible de llamarlo criadilla pero nosotros nos vamos a centrar en la más importante en la que la gente suele recolectar en la dehesa en los campos como iremos viendo luego y bueno como decía al principio aquí en extremadura todavía hay mucha gente que la busca que las consume que las compra y sigue pensando que no son hongos que no son setas piensan que son tubérculos son patatas o algo parecido a las patatas que se encuentran en el campo bueno ya poco a poco la gente ya va entendiendo de que verdad es una seta es el el aparato reproductor de algunos tipos de hongos bueno las especies como digo más importantes se centran sobre todo en algunas especies del género terfecia ahí tenéis alguno alguno de los grupos taxonómicos a los que pertenecen y dentro de las terfecias hay varias especies como digo y que todas son susceptibles de ser recolectadas aunque algunas más que otras como iremos viendo bueno y no todas no todas las criadillas pertenecen al género terfecia hay algunas como esta por ejemplo el tuber genadí que pertenece al género tuber precisamente y que al mismo género que pertenecen las famosas trufas aunque bueno no tiene nada que ver con las trufas y como veis pues también comparte bastante aspecto dentro de los distintos grupos taxonómicos con las terfecias pero son géneros distintos y son especies totalmente distintas y nada nada que ver unas con otras aunque comparten hábitat como iremos viendo después otras criadillas menos conocidas por lo menos en la zona donde yo vivo por la zona centro de extremadura no están buscadas como las criadillas el género terfecia pero que habría que potenciar un poco también el valor gastronómico de estas de estas criadillas porque veis bastante bastante bueno también comparte algunos de los grupos taxonómicos como el género tuber o el género terfecia en este caso el género choiromyces y la especie de choiromyces magnusí que la veremos más en profundidad más adelante este es el aspecto general aproximado bueno aproximado no es real porque las fotos son auténticos no son dibujos de las distintas de las distintas criadillas dependiendo del género que pertenecen pues presentarán una forma u otra en el caso de las terfecias son las especies presentan un aspecto bastante homogéneo bastante esférico hay algunas que bueno por las condiciones de crecimiento y tal puede pueden ser no tener esa forma perfecta circular pero hay otras que son auténticamente parecen una pelota esto es esferas perfectas esferas perfectas sin embargo en el género tuber a ver cuando no digo especie siempre que hablo del género tuber va a ser referido al tuber genadí hay otros tuber como ya digo las trufas y tal que tienen formas distintas pero el caso del tuber genadí de la de esta criadilla pues no es tan esférico como en la terfecia siempre 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 va a presentar esa forma algo lobulada un algo deforme y más alargada más alargada que ancha y en el caso de choiro mice es la más lobulada de todas muy difícil de limpiar como se ve ahí en esa en esa fotografía que tiene presenta esas esas grietas es bastante algunos ejemplares son parecidos al tuber pero por norma general se van van a presentar estas grietas esto es esta jiva estos bultos que parecen muchas veces que hay varias unidas varias pegadas grandes pequeñas todas ahí soldadas y la hacen bastante difícil de limpiar por eso lo veremos después en cuanto a la parte si le diéramos un corte la parte interna veríamos que se divide en dos secciones más por decirlo de alguna forma una es el peridio que la capa externa que dependiendo del grueso y del color del peridio nos va a ayudar a la hora de identificar una especie de otra y la forma de la gleba que es la parte interna donde se producen las esporas que se combinan tanto zonas fértiles que son las partes oscuras dentro de la gleba y otras partes infértiles que son las partes blanquecinas que esas no producen esporas y según como se presente el dibujo que forme la gleba pues puede presentar en el caso de las terpecias salvo la extremadurense que está intermedia pero bueno el por norma general la terpecia va a presentar una forma de islote es decir que la parte fértil está rodeada de parte infértil y forman esos circulitos que dicen que forma de una forma de islotes o bien forma de meandro esto es decir que la forma en las zonas fértiles se intercalan con las zonas infértiles y van formando esa especie de líneas irregulares en forma de meandro que es lo que forman algunos ríos en los estuarios y de ahí el nombre de meandro las partes que la componen pues en el caso del tubo el choiromice que son muy parecido la gleba es bastante parecida las dos partes sería el peridio y la gleba en el caso de esta especie pues no suele presentar un peridio excesivo es muy fino a veces imperceptible y cuando hablé cuando ya comenté la gleba pues ya sabéis todo que es la parte interna y si hago mención del peridio pues vais a saber que es la parte externa es una especie de película que cubre toda la gleba diríamos que el peridio sería lo que en las setas con sombrero sería la cutícula algo parecido algo similar en cuanto a los hábitats pues el hábitat ideal de las criadillas son los suelos arenosos da igual de su propia su procedencia siempre que sean ácidos vamos hablando de las criadillas extremeñas en Extremadura las criadillas donde mayor producción se dan son los suelos arenosos y ácidos en el caso de las tercecias que vamos a ver y del tubo el genadí pues va en un principio va de igual los árboles arbustos no importa porque ellos no tienen nada que ver ni con los árboles ni con los arbustos ya los iremos viendo también después pero lo que sí va a ser algo importante es que el suelo tenga una consistencia arenosa aunque hay algunas especies de criadillas que las podemos encontrar en suelos un poco más compactos pero por norma general donde más cantidad más abundancia vamos a encontrar va a ser en estos tipos de suelos arenosos hay varios tipos de suelos arenosos en este caso el que más abunda en las dehesas extremeñas pues es este tipo de suelos que son formados por la erosión erosión sobre todo de roca de origen granítico que aquí veis como está ya bastante se está partiendo por aquí en la acción de la lluvia el hielo y el aire el viento sobre todo bueno va descomponiendo esta esta roca estos floreamientos rocosos y lo van convirtiendo en arena a ver esto no es de un día para otro esto no hay un día va a ver así la piedra y el día siguiente la vas a ver así no esto es pasan miles de años hasta que se forma hasta que se forman estas zonas arenosas y son muy abundantes en Extremadura hay muchos afloramientos de este tipo y es un sitio ideal para las criadillas porque es arena bastante suelta aquí vemos un poquito más claro el tipo de suelo al que estábamos viendo antes los que son de procedencia granítica y vemos que la granulometría el diámetro de los granos de arena que conforman los suelos pues suelen tener una granulometría alta o sea un diámetro bastante grande a ver ahí de todo hay pequeños y grandes pero la mayor parte son granos bastante bastante grandes esto hace que sean suelos muy propicios para que crezcan las criadillas de hecho mira aquí tenéis una bastante oculta esta es una superficie extremadurense y esta es la planta que luego iremos viendo siempre que veáis una fotografía donde aparece una criadilla vais a ver que esta planta va a estar muy presente y luego diremos por qué bueno y aquí se aprecia bastante mejor el tema que os estaba comentando el diámetro de la piedra como veis de la piedra de los granos de arena como veis pues son bastante considerables y aquí pues viven muy feliz las criadillas porque aquí engordan muy fácilmente porque son suelos bastante sueltos y se hacen buenos ejemplares de terfecia seguid viendo las plantas como veis que siempre van a estar ahí por ahí presentes otro tipo de suelo distinto al que hemos visto antes que era de procedencia erosiva de zonas graníticas en este caso son de sedimentos son sedimentación y son antiguos suelen ser antiguos cauce de río los ríos se van desplazando y bueno y van dejando esas zonas cubiertas de esa típica arena fina legamosa que suele ser muy utilizada en la construcción por desgracia durante el boom inmobiliario no había una normativa y las márgenes del Guadiana donde yo más suelo frecuentar pues están bastante degradadas por el uso de esta extracción de áridos ya no solo de la implantación de las graveras que ocupaban una zona bastante amplia también el paso de maquinarias y de vehículos pesados pues destruyeron destruyeron gran parte de las márgenes del Guadiana y por desgracia cada vez son muy muy escasas aunque todavía quedan algunas y de la regeneración es muy muy lenta ya que hay zonas que llevan muchísimos años y siguen prácticamente igual totalmente destrozadas y en este caso ya no es que la terfecia no pueda crecer en esos suelos tan tan antropizados es que la planta le cuesta mucho de regenerarse y cuando es un por ejemplo es la de esas que hemos visto de solo granítico lo harán o lo cultivan aunque lo dejaran de cultivar pasarían muchos años hasta que la planta volviera volviera a fructificar en esa en esa zona y bueno estoy hablando de la planta y luego ya la veremos más en profundidad bueno este tipo de arena al contrario que la de origen granítico pues la granulometría el diámetro de los granos es muy pequeño la arena se compacta más también tiene algo más de humo bastante más fértil que las dehesas de suelo arenoso granítico o de otro tipo de roca pero digamos que aquí se compacta más el suelo no impide que las criadillas crezcan bastante bien y se reproduzcan bastante bastante bien como veis el suelo también está cubierto por esa planta que he comentado antes y bueno y como dije al principio pues va a dar igual en este caso pues lo que encontraremos aquí pues son más árboles típicos de rivera el chopo, álamo, el eucalipto pero vamos en principio da igual y las plantas arbustivas que se den también van a ser indiferentes como veis aquí se ve bastante mejor se ve muy bien el tipo de arena que os comentaba muy 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 fina suele ser muy fina muy legamosa pero no impide que se hagan buenas criadillas como veis estáis viendo aquí se ven buenos ejemplares esta es la planta que he estado comentando antes que siempre que veáis una foto de una criadilla en el suelo vaya a ver que está cubierta por esta planta se reconoce bastante bien es una cistácea de la misma familia que las aras se llama tuberaria gutata hay variedades porque luego veremos como puede lo más probable es que haya bastantes variedades y aunque al principio las hojas son verdes durante el invierno sobre todo los fríos y mucha lluvia mucho frío pues las hojas se entienden a oscurecer y a tomar un aspecto lila algunas ya terminan con las hojas totalmente lilas pero por norma general siempre van a tomar este aspecto verde intenso tiene esta cubierta de unas vellosidades se ve aprecian bastante bien ahí luego quizás las veamos como un poquito mejor unas vellosidades que le ayudan a atrapar las gotas de rocío por la mañana y bueno y cuando sobre todo ahora no porque ahora tenemos bastante humedad pero cuando el tiempo empieza a ser más seco pues le propicia le propicia a la planta poder capturar esas gotas de rocío aquí veis una terfecia aquí debajo hay una criadilla bueno una terfecia o lo que sea aquí debajo hay una criadilla veis la forma de la grieta pues lo quedando con ella que va a ser bastante también esta es la flor una de las flores porque digo tiene que haber variedades porque en este caso siempre va a ser de color amarillo siempre en el caso de la tuberaria cutata siempre va a ser de color los pétalos van a ser de color amarillo pero lo que va a variar será la mancha en este caso tiene una bonita forma de corazón aquí es una flor aquí enamorada en otros casos como veremos luego pues pueden tener distintos aspectos los pétalos la mancha puede diferir aquí como en este caso que veis que la mancha prácticamente ocupa más casi el 50% del pétalo aunque el pétalo si es de amarillo pero la mancha ya tiene esa forma de distintos colores colores más intensos lilas más intensos menos intensos pero la estructura va a ser siempre muy similar a ver las criadillas crecen bastante antes de que las plantas florezcan de hecho la floración de la tuberaria cutata de la planta que estamos comentando que en Extremadura se conoce como las madres de las criadillas en otra parte pues la conoce como la hierba turmera aquí directamente decimos madre madres de las criadillas no solemos nombrar siempre decimos las madres por eso como digo la estructura va a ser siempre la misma la flor puede diferir pero la estructura de la planta va a ser siempre la misma hay varias flores ahí en la inflorecencia pues estas son ramilletes y como digo la flor florece esta planta florece a partir de finales de abril mediados de abril aproximadamente aunque a finales de marzo podemos ver algunas pero adelantadas pero lo normal es que la floración digamos generalizada pues se produzca ya en aproximadamente durante el mes de abril y ya se han reconectado muchas criadillas en principio buscar criadillas no implica buscar la flor es buscar la planta si está en flor bueno si no está en flor da igual hay que la criadilla puede estar ahí mucho antes de que la planta florezca esta planta tan importante que llega a cubrir prados bastante amplios de kilómetros incluso lógicamente habrá zonas de mayor concentración que otras dependiendo del sitio donde nos encontremos pero por norma general puede pasar una de esas por muy grande que sea siempre que sea de condiciones de suelo que mayor o menor cantidad va a herver la planta esta fotografía ya es bastante la temporada está bastante avanzada es del 28 de abril o sea que ya prácticamente aunque durante el mes de abril todo el mes de mayo se pueden seguir recolectando pero como digo la planta no en principio en principio la flor no nos va a indicar de que hay criadillas es la planta y aunque con flor o sin flor de hecho ya digo que el 28 de abril ya llevamos más de un mes reconectando las criadillas aquí veis la importancia que esto que ha crecido así no hace falta que la planta se meta ahí en la criadilla la importancia que tiene esta planta con lo que estamos hablando de la de las tefecias o de los tuber o de las criadillas que sea que incluso llegan pues a formarse entre las plantas tanto es así que la llegan a cubrir ahí se ve la grieta que se ha ido formando pues por la presencia esta parte que traeis aquí esta parte que es la que une el hongo el cuerpo cultífero con el con el resto del hongo con el micelio y el micelio es que estará unido a las plantas que él con la que forma la simbiosis seguramente pues muy probable que esta misma planta se haya le haya estado alimentando al hongo seguramente muy probable pero claro cuando la criadilla ha dicho bueno ya no te necesito pues la ha cogido y la ha levantado ya se está secando veis que ya empezaba a secarse porque la estaba estrangulando son amores que matan en principio pues nosotros cuando buscamos criadillas pues lo que vamos a buscar es la planta como digo la flor si está en flor vale si no está en flor pues no pasa nada nosotros vamos a buscar la planta esa que hemos visto también cuando me está hablando de los suelos y en principio lo que vamos a ver son unas pequeñas alteraciones pequeños bultos sobre todo grietas un poco de agrietado el suelo agrietado y ahí se van a ir formando las criadillas digamos que pueden crecer perfectamente aquí como hemos visto antes con el estrangulamiento ese pueden crecer perfectamente entre las plantas entre las madres, entre la tuberaria gutata pero por norma general van a crecer un poquito aisladas siempre fuera de las plantas donde le da un poquito más el sol pero ya digo en ocasiones las vais a ver perfectamente entre las mismas madres y si pudiéramos darle un cortasuelos pues veríamos como se trata de un hongo simbionte como hemos comentado antes que vive asociado a las raíces de las plantas pero es un mutualista pero el problema es que esta planta es anual la tuberaria gutata la madre de las criadillas o la madre o la hierba turmera en este caso es anual y quiere decir que en verano muere muere por completo ¿qué pasa con el hongo? pues no se sabe con seguridad que es lo que pasa hay teorías de que el hongo queda ahí entre las raíces muertas y puede que se trate de un hongo facultativo que durante el verano pase a ser saprobio y se alimente saprófito se alimenta de la planta muerta o sea que en vida le ayudó a formarse y después de muerta pues se la comió es otra probabilidad no estoy seguro y otra pues que se quede en stand-by se quede encapsulado se quede inerte esperando pues la verdad es que esta planta las semillas germinan muy pronto con la primera lluvia de finales de verano ya empiezan las primeras hojitas ahí a verse aunque sea milimétricas pero ya se ven entonces serían varios meses dos tres meses cuatro meses como mucho lo que el hongo quedaría pues ahí encapsulado como digo inerte esperando a que bueno la planta vuelva a enraizar y que se pueda volver a formar esa simbiosis y continuar con el proceso sea como sea el hongo queda vivo no sé si de forma saprófita no sé si de forma hay latente pero el hongo sigue vivo porque vais a verlo que cuando encontréis criadilla un año en un sitio al año siguiente van a estar ahí o muy cerca entonces eso lógicamente indica de que el hongo queda ahí de cómo pues que como he dicho de esas dos formas o morir no creo que muera porque ya digo aunque puede las esporas se pueden germinar pueden germinar en otros lugares pero en las zonas donde hay criadilla un año al año se van a estar repitiendo ahí prácticamente todos los años y eso es porque el hongo permanece continúa ahí bueno si vemos aproximadamente de forma gráfica como empezaría a crecer la criadilla empezaría pues siendo una bolita aquí como todos los todas las setas esos primeros estadios serían una pelotita ahí donde generalmente el color muy blanco muy pálido empezaría a crecer un poco ya empezaría a tomar algunos colores típicos de su especie ya el suelo empieza a formarse algunos linces ya aquí ya la detectan yo no el siguiente estadio pues ya empieza a formar esa grieta aquí ya sí es factible de encontrarla vaya yo por lo menos ya sé aquí ya sí las veo ya sé ya es una seta bien formada ya prácticamente digamos que es un ejemplar maduro en los siguientes estadios ya prácticamente se ve llega a sumar por completo casi todas las especies suelen terminar por explorando en la superficie y aquí ya pues lógicamente pues todo el mundo la ve no hay dificultad encontrarla si queremos seguir viendo el proceso que sigue en los siguientes estadios tendríamos que hacerle un corte porque es más fácil de verlo si le hacemos un corte pues veríamos que hay aquí el peridio aquí la cleva ya bien formada ya madura ya se están las esporas ya también también formadas el siguiente estadio la parte alta la parte que está en contacto con el aire se empieza a disolver empieza a destruirse por decirlo de alguna forma las zonas fértiles que ya van explorando que ya van soltando la espora también se desintegran prácticamente van desapareciendo y van dejando que la otra parte interna de la cleva pues en contacto con el aire se sigan rompiendo digamos esas estructuras y puedan seguir soltando las esporas los los animales pues atacan algunas especies en la en el caso de la superficie en el área no suelen atacarla mucho pero les da igual porque en principio como terminan por salir a la superficie y terminan explorando por ellas mismas pues tampoco es imprescindible hay algunas que si hay algunas que la devoran los conejos y los bichos y ya las veremos también el proceso seguiría todo una vez que ya la superficie digamos está en contacto con el aire la exploración sería pues desde la parte alta a la parte baja la zona que ya va terminando de explorar como digo se va desintegrando prácticamente se va viendo que está eso ahí que forma un agujero y por ese agujero se van en contacto el aire entra dentro de la criadilla y otra y otra zona de la cleva con cargada de esporas pues expulsa las esporas por ahí y en los últimos estadios pues prácticamente ya la tercecia o la criadilla que sea pues ya ha terminado su ciclo ya prácticamente ha cumplido su misión que era expulsar las esporas y reproducirse y esto este proceso luego va a ser importante a la hora de que hablemos de su recolección luego ya como lo comentaré un poquito ya más en profundidad pero el proceso que sigue aproximadamente es este si la criadilla o lo que sea levanta más suelo digamos que quedan más despejadas pues toda la parte que esté en contacto con el aire va a empezar a sufrir ese proceso de pudrición vamos a decirlo aunque no se pudre la verdad que no se pudre se queda como estáis más o menos como estáis viendo la fotografía negro y descompuesto prácticamente desintegrado pero toda la parte que esté en contacto con el aire será donde empiece la criadilla a usar las esporas aquí veis un ejemplo gráfico ya un ejemplo ya de fotografía esta es una tercecia extremadurense y en este caso veis como las zonas que ya han esporulado ya han desaparecido las zonas que están más cerca donde en contacto con el aire se están empezando a oscurecer mucho más esto esto que veis aquí aunque la tercecia extremadurense crece bastante superficial pero estos son heridas son heridas que han producido las larvas de algunos insectos y bueno como también entra aire por ahí pues también ha empezado a las esporas han empezado a madurar ya de forma ya considerable pero en principio por donde más vamos a ver este estado es la parte que está directamente en contacto con el aire como en este caso y esto ya digo que va a ser importante luego cuando veamos la hora de regulación y tal la distribución no está muy clara la verdad a ver dependiendo de la especie pues hay algunas especies que crecen en zonas de suelo alcalino de suelo calcáreo pero en el caso de que nos ocupa a nosotros que son las criadillas extremeñas pues siempre que se cumplan las condiciones que se cumplen aquí de suelo ácido suelo arenoso que exista la planta la tubería ejecutada esa existencia más o menos en abundancia pues seguramente también también encontrarán las mismas que encontramos aquí lo que sí está claro es que extremadura es una sería la zona cero de las criadillas aquí es donde más se recolecta más abundante porque esas condiciones que necesita se cumplen bastante bien aquí también parte de Portugal y aunque las consideran se consideran especies de clima árido o semiárido la verdad que a veces pues como hemos visto hay suelo que no son tan áridos con esos suelos que hemos visto tan ligamosos que crecen a orillas de los ríos y tal y entonces pues por ese motivo igual que aquí crecen en sitio húmedo de otro tipo de arena y otro tipo de condiciones pues puede crecer en cualquier punto de España donde se cumplan esas condiciones como digo ya digo que aquí en Extremadura son abundantísimas y si hay cualquier descripción o incluso ya de temas científicos de temas de especias sobre todo en algunas especies va a estar Extremadura presente incluso en estudios hechos por gente de otros países de otros países van a tener siempre Extremadura como la cuna de las criadillas de las criadillas que estamos viendo ahora vamos voy a comentar algunas que no la tenemos en Extremadura pero las típicas criadillas prácticamente Extremadura es una potencia en cuanto a los lugares preferidos para crecer las criadillas cada especie tiene su preferencia pero por norma general las pequeñas lomas porque los hábitats donde crecen las criadillas no suelen ser zona de mucho monte suelen ser de loma más o menos alta pero no suelen ser de mucha altura y en estas lomas les gusta crecer en la parte más alta de las lomas sobre todo al principio porque aunque las criadillas tienen fama de ser especie de zonas áridas semiáridas y tal igual pues tampoco es tan cierto de hecho las criadillas donde más se van a formar en las zonas más húmedas de esas no debajo de las encinas no les gustan las sombras no busquéis criadillas debajo de las encinas que no las vais a encontrar van a estar por fuera pero siempre van a buscar esos requisitos de humedad no van a estar en las zonas muy expuestas muy secas al principio de temporada puede ser que sí pero conforme la temporada van a ir huyendo de esa sequedad van a ir buscando siempre los requisitos de humedad no van a ir buscando el sitio más árido que encuentren en la dehesa no van a buscar el sitio más húmedo no los en sitios de suelo encharcado tampoco son especies que crezcan en suelo encharcado pero sí van a buscar unos requisitos de humedad de hecho si os fijáis cuando vayáis a buscar criadillas en estas lomas pues a veces pues tienen tienen esas unas regatas aquí de cuando llueve pues el agua tiende a untarse a unirse y forman esas regatas pues ahí en esas regatas es donde más criadillas más va a haber porque ahí es donde más va a aguantar la humedad se van a ir huir de la sequedad del suelo no son de tan solo tan áridos y como vimos antes en los suelos en los suelos legamosos con que son tienen ya bastante humus también se dan perfectamente no son tan áridas como como vendan en tracciones bueno pues ya sabemos cómo es el suelo ya sabemos cómo es la planta pues vamos a buscar la criadilla ahí tenéis una a ver a ver quién la ve yo voy a seguir a lo mío poner el vídeo en pausa si queréis y ven buscar la criadilla a ver si a ver si la encontré luego os diréis dónde está bueno y que necesitamos para iniciarnos en este mundo de las criadillas de la búsqueda de las criadillas pues necesitamos un pincho como este aproximadamente cada uno se hace el suyo este es mío este es muy antiguo pero bueno le tengo cariño y por eso os lo enseño una palanquita para poderla sacar del suelo también necesitáis mucha mucha paciencia esto no es fácil interés por supuesto y algo de lógica paciencia la verdad que es importante porque ya digo las primeras veces que se sale a buscar queridillas pues no es llegar y encontrarla a veces pues bueno cuando la la terciencia de nadie está en pleno apogeo pues quizás sí yo es que me he encontrado he ido con gente a enseñarles o a buscar queridillas y cuando llevan una hora y no las ven pues no es que no veo que no veo y al final pues no terminan ni por mirar por el suelo y se cansan un poquito de lógica porque como os dije al principio que cuando estuvimos hablando de los hábitats pues las criadillas no crecen en suelo excesivamente seco tenéis que buscar zonas que no estén excesivamente secas la parte alta de la loma como he dicho pueden ser para buscarla lógicamente por eso utilizar algo de lógica si la sabemos que la que la criadilla se asocia a esta plantita bueno pues si hay una o dos plantitas pues lógicamente el que se asocie ahí un hongo pues va a ser mucho más difícil si vemos una concentración elevada entonces lo que tenemos que buscar son concentraciones elevadas porque la probabilidad de que encontremos una asociación ahí el hongo asociándose a una de las cientos de plantas que podemos encontrar en un poco espacio pues lógicamente las probabilidades son más altas entonces una vez que estemos en la zona tenéis que buscar una alta concentración de plantas y zonas que no estén excesivamente secas ni excesivamente encharcadas también procurar las primeras veces que vaya a buscar criadillas evitar zonas que haya mucho ganado o vacuno sobre todo con el peso y el suelo cuando llueve el suelo se ablanda y el peso de los animales pues van dejando mucho agüero y es más difícil localizarlas en esa zona aunque hay algunos pues que sí que son expertos y las localizan también ahí pero en principio evitar evitar esa zona donde hay sobre todo ganado vacuno luego como digo el pincho ayuda a localizarlas y sobre todo cuando se está iniciando cuando no se tiene poca experiencia pues casi se hace imprescindible este en este caso cada uno se hace el suyo porque esto no lo venden que yo sepa entonces pues consiste nada en un palo esto bueno yo los tengo hechos bastante mejores que este pero este ya digo le den mucho cariño con una aguja finita de un milímetro aproximadamente esto es una varilla de un paraguas pero no puede valer cualquier aguja que podáis encontrar por ahí que sea no hace falta que sea excesivamente larga cuando tenga 8 o 10 centímetros es de sobra luego hay quien le pone atrás en el palo le pone como una palanquita y esto lo que hacen es con la punta pues la localizan y le dan la vuelta al palo y la sacan yo esto se lo quité a mí no me venía bien y yo se lo tendría por quitárselo si veis ahí todavía quedan las marcas de donde llevaba incorporado la palanca esa que al final ya digo que yo se la quité porque no me gustaba a ver digo que hay controversia con el tema del pinchito este porque la criadilla los recolectores profesionales lo que van es buscando la criadilla que está fuera y al que ven con el picho le dicen que no sabe que si no vosotros no os preocupéis que cada uno vaya a lo suyo y se acabó porque ellos ya digo como digo lo que les interesa es reconectar criadillas grandes que se vean claramente entonces van muy deprisa y cogen muchos kilos pero claro se van dejando digamos las buenas se la van quedando atrás porque como estuve explicando la criadilla en cuanto toca el aire se empieza a estropear de la parte donde está el contacto con el aire ya se empieza a estropear en muy pocos días entonces la calidad no es muy buena y ya la criadilla está excesivamente madura por eso interesa cuando nosotros recolectamos criadillas para nosotros para nuestro propio consumo es que tengan la máxima calidad posible y la máxima calidad posible la encontramos en las criadillas que aún no han terminado de asomar todavía entonces por eso a veces el pincho lo que hace es que recolecten menos criadillas porque van más despacio pero a la vez las que cojamos van a tener mejor calidad que las que están totalmente asomando fuera y además ya digo como por muy por muy buena de esa que encontréis muy llanita tal va a tener indicios por todas partes porque si vemos aquí en esta fotografía pues bueno por aquí puede ser que hubiese alguna pues aquí también puede haber indicios aquí de que puede haber creciendo una esto también podría ser el inicio de crecimiento de alguna aquí también vemos que hay algo que pudiera ser y lo ideal pues sería pues pinchar aquí pinchar aquí pinchar aquí pinchar aquí pinchar aquí hasta que en uno de esas veces que que metemos el palito en el pinchito notamos algo extraño si no sabe exactamente que como es la sensación es muy fácil una vez que hay el pincho en casa con una patata la pincha con una patata y esa misma sensación es la que vais a notar cuando se pincha en el suelo pues vais a ver que la aguja entra perfectamente y sale perfectamente cuando pincháis una criadilla lo que vais a notar es que el pincho como si os succionara el pincho para dentro y luego se queda pegado hace falta pegar un tinocito para terminar de sacarlo a veces pinchas un bulbo un bulbo una raíz enterrada pero a morirla menos veces y levantas y resulta que no es una criadilla pero la mayoría de las veces bueno la mayoría cuando pincháis una criadilla lo vais a notar muy bien también interesa algunas veces pinchar en el suelo directamente porque cada suelo tiene una sensación distinta entonces sobre todo cuando es un suelo con algo más de musgo o tal pues la sensación es distinta entonces os tenéis que acostumbrar también la zona que esté ahí para diferenciar cuando pincháis en el suelo y cuando pincháis la criadilla bueno y la palanquita pues ya sabéis para una vez que la localizáis pues metéis un poco la palanca y fuera y sacáis la criadilla cuando lleguéis a una zona que consideráis que tiene muchas probabilidades de que tenga criadilla no os volváis locos no empecéis a pisotear por todos lados y despacito mirad bien donde ponéis el pie porque si estamos buscando indicios pequeños lógicamente si los pisamos no los vamos a ver entonces antes de ponernos a mirar a patear toda la zona pues mirad poco a poco hasta que llegue localizando también hay que tener buena vista si no tenéis buena vista pues vamos yo no tengo buena vista y pues tengo que ponerme gafas y no hay otra cosa y bueno pues una vez que llegamos a la zona como digo encontramos una zona con buena buena cantidad de plantas la densidad es muy elevada de plantas por metro cuadrado el suelo también se ve que es muy arenoso se ve que tiene muy buen aspecto y pues nos ponemos a mirar él si no estamos seguros pues bueno el pincho por ejemplo aquí tenemos un posible indicio aquí parece que hay un bulto en una grieta pues pinchamos aquí pinchamos aquí bueno y si vemos esto pues lo normal lo normal es que sepamos que aquí ya hay algo que hay una criadilla pero bueno si no estáis seguro pues metéis el pinchito y si notáis que lo que os expliqué de esa sensación de que como de aso que os absorbe el pincho y se queda un poquito pegado pues lógicamente ahí hay una criadilla bueno ahí también hay posibilidades en este caso esto sí es una criadilla bueno aquí ya se ve mejor se ve como como el indicio es muy claro el bulto que suele formarse la grietita que se también es normal ver esta grietita y antes de sacarla puede observar todos los detalles porque normalmente si encontráis una criadilla todas las que encontréis van a aparecer más o menos las mismas en las mismas condiciones si el caso de que es una superficie arenaria mirar bien la zona porque suelen salir bastante en un solo micelio y normalmente o hacen una línea o hacen un semicírculo no suelen salir de forma aleatoria no venía una aquí otra aquí otra allí a veces más juntitas incluso en del mismo indicio aquí en el mismo bultito pues a veces hay hasta dos juntas dos y hasta tres pero normal es una pero hay a ver qué y como digo pues observa bien todos los detalles la zona como es porque todas van a estar más o menos sobre las zonas parecidas bueno y como veis pues se trata en este caso de un tuber en el caso del tuber genadí pues suele suelen salir poco juntos y si lo hace pues bastante cerca uno de otro en dos o tres o cuatro como máximo en muy poco en un metro cuadrado el caso en el caso de la extremadurensis todavía menos en la terfección extremadurensis pues un ejemplar o dos como mucho en la misma zona en la misma zona en juntas una cerca de otra pero lo normal es una sola la terfección estoderma sí que salen algunas más o de en contraste a cuatro o cinco en el mismo micelio cerquita una de otra esas crecen algo más aleatoria sin embargo la terfección arenaria pues lo hace mal como comenté o bien en línea o bien haciendo un semicírculo y cuando encontréis una arenaria pues mira bien la zona porque seguramente haya alguno más pero y como lleváis vuestra búsqueda aquí no se puede usar el pincho no vais a vayáis a pinchar la pantalla que no vaya no voy a adelantar nada bueno aquí está aquí otra toma un poquito más cercana por el parque no se había encontrado ya bueno pues nada enhorabuena difícil que haya encontrado no creo pero los que penséis que es eso eso no es otra pista más tenéis que seguir buscando bueno ya luego ya luego diré dónde dónde está bueno aquí veis un pequeño vídeo digamos que como se suele hacer una vez que tú ves hay planta seca de un indicio que puede haber una criadilla pues con el pincho este otro que tengo un poco más profesional y ya va mirando hasta que detecta que ahí hay algo bueno pues coge la palanquita y sacan la criadilla cierto es que no es muy grande que podría haberse dicho más grande pero ya como hemos visto pues lo que interesa que en este caso es para nosotros y es la calidad más que la cantidad y ahí veis pues eso es bueno no pasa nada es una vez que la limpia y tal y eso no se tropea y algunos recolectores profesionales dicen que si pincha la criadilla la deja en el suelo y luego se tropea eso es mentira el que pinche una criadilla la va a sacar fijo sea como sea y si es pequeña es pequeña pero va a ser perfectamente convertible más que la que está cogiendo él confundir una criadilla pues yo lo veo complicado entre ellas pues sí es factible puede confundir una especie de credilla con otra eso sí es factible pero en principio con otros hongos otras setas que crezcan de forma similar como cero derma por ejemplo es difícil confundirlo porque el peridio digamos en este caso es muy muy duro y la gleba de la parte interna de la gleba pues va a tener siempre ese color tan tan oscuro de homogéneo oscuro y hemos visto que en caso de que la esté muy madura pues vamos a verla ese aspecto quizás pues en la parte más expuesta al aire y el peridio no va a existir también se ha descompuesto cuando son pequeñitas así pues puede ser que oye pues es una criadilla pero ya digo en cuanto la toquéis vaya vaya a ver que no es una criadilla pasa igual que con los astreauro y el astreauro hidrométrico y otras especies parecidas pues al principio cuando comienzan con esos estadios primeros estadios lo pueden tener un aspecto similar a la criadilla pero luego como veis se abre como si fuese una almendra esto es muy duro estoy durísimo y al final son los que forman los brazos del astreauro cuando hidrométrico u otro parecido que cuando llueve se expanden para que salgan las esporas y cuando en tiempo seco pues se cierran por eso lo de hidrométrico no puede mide la humedad pero bueno el caso que la diferencia son abismales es muy difícil que incluso encontrándolo así que es frecuente que veis bultos en el suelo y penséis que es incluso a pinchar y pinchar algo parece que una criadilla luego sale el astreauro y vais a ver seguida de que no es una criadilla todavía es más difícil confundirlo con los pisolitos cuando son pequeños muy jóvenes empiezan a salir también crecen bastante enterrados también pueden dárselo en los sitios donde crecen criadillas pero no son muy abundantes son quizás más abundantes la escleroderma y como digo pues vais a ver enseguida de que no se trata de una criadilla por muy pequeño que sea va a tener ese aspecto amarillento y que si lo tocáis os vayan impregnando los dedos de ese color amarillento y vais a ver claramente que no es lo que estamos viendo en este vídeo precisamente para eso está para que aprendamos pero ya os digo que va a ser muy difícil que la confundáis pero bueno hay posibilidades cuando uno se está iniciando en esto pues que cualquier cosa de esto sea susceptible de que se ha encontrado una criadilla pero vais a ver que evidentemente no lo es confundirlas con otras criadillas menos comunes pues sí eso sí es más probable por las del astria aunque suelen crecer bastante antes que la temporada de la criadilla suelen ser en diciembre o enero y con otras criadillas que esto sí que es una terfecia pero la terfecia pinis pero esta en este caso crece asociada a las encinas no a la tuberaria gutata también crece en pleno invierno como veis en esta fotografía está hecha en navidades creo que fue en diciembre y ve que había heladas y tal no es época de criadilla que basten mucho más temprana que tal vez pueda coincidir con la extremadurense que es muy temprana también pero el hábitat aunque pueda haber fuera de la encina puede haber tuberaria gutata pero esta crece muy bien muy próxima a la encina porque vive asociada a la encina no a la en cualquier caso no tengáis miedo porque aunque no sean criadillas no hay nada que se parezca una criadilla que encontréis creciendo ova o tierra y que y que sea peligrosa hay un choiromice que choiromice meandriformis que es ligeramente tóxico pero no se da aquí no en extremadura no lo vaya a encontrar aparte que son un hábitat distinto crece que es un bajo pino y lógicamente no va a coincidir en extremadura buscar creadilla no es ningún peligro no vaya confundiendo especies distintas o no no hay ningún problema porque todas son algunas tienen más calidad tras menos calidad pero no ninguna es tóxica no tengáis miedo por eso bueno en cuanto a especies voy a comentar esta aunque aquí en extremadura esta especie no es muy frecuente crece en suelo calcáreo el suelo la llaman la turma nosotros llamamos criadilla pues fuera de extremadura suelen llamar la turma y suelen como he dicho que crece en suelos acidos el suelo perdón en suelo básico aquí suelo básico prácticamente es muy poco y bueno en las condiciones climatológicas políticamente también difieren ligeramente a lo que tenemos aquí yo ya digo esta no la he encontrado esta foto del amigo javier yo aquí nunca la he visto ni creo que la encuentre nunca porque por la zona vamos aquí en extremadura por la zona que yo me muevo bueno es muy parecida a la arenaria y el aspecto aunque esta es más es más forma de peonza la arenaria bastante más esférica aunque de tamaño también alcanza buenos tamaños también está esta terfecia esta criadilla o esta turma en este caso también se asocian a plantas distintas en este caso es la terfecia claverí se asocia a plantas en una cistancia también de la misma familia muy parecida bueno parecida está estrechamente ligada a nuestra nuestra madre de las criadillas en este caso a ellos bueno ellos y los que lo que esté con este tipo de criadillas ya suele llamar en la la hierba turmera y como decía es un planta que se los suelos muy parecidos como estáis viendo ahí pues el suelo también suelto arenoso y lo bueno que tiene esta planta bueno algunas especies de este de este género le temo que son plantas perennes o sea que duran están siempre vivas no ocurre lo mismo como con nuestra madre de las criadillas que mueren no se secan en verano en este caso es más factible de inocular esta planta con el hongo la suerte fecha claverí y cultivarla de hecho se hace y parece que está teniendo buenos buenos resultados incluso están haciendo plantaciones en países árabes que son muy aficionados a aunque ellos tienen su especie pero son muy aficionados en general a las terfecias a las criadillas de hecho el género terfecia proviene del árabe que es terfe que como ellos nombran a los hongos hipogeo esto a las criadillas y creo creo no estoy muy seguro pero creo que es el único género que hay de hongos que tiene raíz árabe tanto de así que ya digo que son muy muy aficionados a si yo creo que se fueron los primeros y los que nos enseñaron a nosotros el tema de las criadillas cuando estuvieron aquí en españa porque allí es una pasión lo que tienen por este tipo de hongos bueno pues como decía hay especies de ileatemum que son perennes que son pequeños arbustitos pequeñitos y con esos factibles de hecho se hace de inocularlos en laboratorios y luego plantar esos plantones llevarlos a un suelo adecuado en este caso crecen prácticamente son muy parecidos a los nuestros el tema son suelos sueltos cierta cantidad de gravas y parece ser que sí que sí funciona con la criadilla con la terfecia nuestra pues sería más bastante más complejo no creo que la ciencia no sé cómo avanzará pero de momento no creo que sea muy factible porque ya digo como muere como muere la planta con la que se asocia ahí no se sabe muy bien exactamente qué es lo que pasa con el hongo pues sería más complicado en este caso aquí sería más factible pero claro el problema que tiene esta terfecia es que en el suelo y el clima es distinto al nuestro entonces aquí tampoco sería factible de plantar este este tipo de hierbas porque ya digo aquí yo no le he encontrado ninguna hay ahí sé que hay un oliatemum pero son muy escasos son excesitos en cuanto a las principales especies pues ya hemos visto el tuber genadil hemos estado viendo e incluso hemos visto cómo sacábamos del suelo le llaman se suele llamarle que son las trufas extremeñas bueno un nombre que pertenece al género tuber y bueno al fin y al cabo pues es una trufa aunque no tiene nada que ver con las trufas y pues estáis viendo el aspecto general como dije hombres algunas veces pues son un poquito más esférico pero lo normal es que tengan esa forma bastante lobulado y más alargado que ancho y esa esa gleba el peridio prácticamente es muy fino muchas veces imperceptible es blanquecino siempre es blanquecino no oscurece demasiado la presión y tal pues oscurece un poco pero siempre va a presentar un aspecto blanquecino le gusta crecer en suelo bastante compacto es donde la arena se ha compactado sólo para poco profundo no hay más de una cuarta de sustrato ahí muy pegado a las floraciones en los floramientos de rocoso sobre todo también le gusta salir en las veredas donde pasan los animales pues ahí donde se compacta un poco más el suelo en los caminos también donde pasan vehículos incluso por el lado de los caminos donde está solo algo más compacto también podemos encontrarlo de suelo un poco más profundo y más suelto pero por norma general siempre les va a gustar de bueno pues ahí tenéis el nuestro amigo el tuber bueno esta vez no os voy a complicar la vida está ahí no os preocupéis y como siempre pues bien escoltado por nuestras queridas madres no por nuestras tuberarias butatas siempre va a haber pero aunque aunque a veces están aquí las plantas y el tuber pues está por aquí pero siempre va a ser ya digo en suelo en suelo perdón el suelo es bastante compacto y poco profundo aquí se ve mejor no aquí está el tuber y aquí ya está se ve claramente que como ha levantado el musgo no suele no suele salir del todo son creo que la única la única terfecia que no termina por asomar del todo creo no es seguro no termina a veces sí pero lo normal es que siempre lo encontremos bastante bastante cubierto y no suele atacarlo mucho los conejos y tal algunos se comen pero un poco poco bueno y cómo va la búsqueda pero otra pista más es un tuber es un tuber igual que el que hemos visto antes parecido al que hemos visto antes bueno pues para los que aún no lo ve ahí otra pista más ahí yo creo que ya está claro para todo el mundo pero bueno de todas formas al final del vídeo os diré exactamente el sitio de momento el que no lo haya encontrado que lo siga buscando pero ya digo que aquí ya está muy muy fácil y otra de las criadillas este caso ya es una terfecia en la terfecia extremadurensis lo de extremadurensis no es un capricho es porque con las especies que se localizaron en el estudio que se hizo pues procedían de tremadura pero después donde cáceres y este es la primera criadilla del año prácticamente empieza a crecer en enero cuando la planta es muy muy pequeña se caracteriza porque el peridio es muy ancho como estáis viendo aquí el periodo bastante bastante notable y la nueva pues está entre la forma esa que vimos de aislotes y la de los meandros pues una estaba intermedia quizás se aproximen más a la gleba de los tuber que a la de la terfecia pero en una terfecia el aspecto general pues blanquecino es crema creo entre blanquecino y crema aproximadamente el tamaño no es muy grande como es la primera no se suele salir a buscarla pero bueno hay quien si le gusta de salir a buscar ya la extremadurensis y bueno la calidad gastronómica pues muy parecida a la demás no tiene un olor así muy potente ni un sabor tampoco excesivo y crece también muy pegada a las piedras a las rocas esta sí que le atacan mira aquí la tenéis y aquí se ve claramente crece muy superficial como estáis viendo ahí es como prácticamente desde pequeña ya se ven así esta ya está bastante madura pues ya lleva tiempo fuera porque desde pequeña desde muy pequeña ya empiezan a salir a veces la encuentra tapada pero lo normal es que crezca muy superficial también muy pegada a las piedras le gusta también crecer en sitios muy compactos aquí tenéis que ha habido un conejo por aquí y bueno es muy difícil que haya hasta aquí el conejo aquí y no se lo haya comido porque es muy 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 atacada por los conejos a ver los conejos son un arma de doble filo para que lo recolecte pues es una jodienda llegar y ver y ver cómo se han comido la mayoría la inmensa mayoría de las piedrillas pero también a la vez consiguen de que haya más de la que podría haber de otra forma no porque ayuda a partir las esporas y como digo le gusta crecer también en sitios más de suelos más compactos también en sitios de afloramiento rocosos y tal también cerca de los caminos pero también puede crecer en suelos no tan arenosos está fácil encontrarla en otro tipo de suelos más compactos incluso en suelos pizarrosos las he encontrado yo y suelos ya digo más compactos no aunque crece siempre que haya tuberarias botadas da igual el suelo y sea solo ácido puede puede aparecer la extremadurensis no no vais a encontrar en arenarias ese tipo de suelos arenarias o panfani unos panfani tal vez pero arenarias por ejemplo en ese tipo de suelos no pero es susceptible de que encontré criadilla entre la especie extremadurensis y también algunos tubers en suelos mucho más compactos no hace falta ese suelo tan arenoso porque además buscan dentro de los suelos muy arenosos suelen buscar zonas de suelo algo más compacto y menos profundo como decía es muy muy atacada por los insectos tanto por las larvas de algunos moscas o escarabajos en fin algún insecto veis que prácticamente incluso sin estar sin inmadura pues ya se la ventilan los bichos y por los conejos los conejos son una delicia para ellos muchas veces vais a buscar criadilla tercer día extremadurensis y vais a ver perfectamente que se la comen además y quedan en el agujero perfecto vais a ver que los que encontráis son agujeros vacíos de que bueno esto tiene más derecho que nosotros al fin y al cabo no vamos a comerlas y ya digo que no se buscan entrar otras cosas por eso porque la mayoría de los ejemplares que se encuentran pues no están en muy buenas condiciones la criadilla rojilla pongo terfecia sp porque aunque veis que el peridio es rojito es de ese color ese color anaranjado prácticamente hay varias especies en principio ésta era el eptoderma pero parece ser que no puede ser pseudometoderma en cualquier caso y vaya a encontrar algunas incluso que son distintas en cualquier caso sería difícil de distinguirlas como no se van en el microscopio haciendo un estudio en profundidad y vaya a ver varias especies de parecidas y con este peridio tan tan color anaranjado hay varias especies y por eso he puesto terfecia sp pero todas se denominan por medillas rojillas por eso por el color anaranjado y como veis aquí se ve perfectamente ya una bien madura ya esta especie también aquí ya una pues menos inmadura esta tiene mucha más calidad que esta el olor esta es un poquito más jugosa que más sabrosa que la de extrema dorense también alcanza mayor tamaño puede encontrar de 4 o 6 centímetros o quizás más no llega al tamaño de la marinaria pero bueno hasta buenos tamaños también y la criadilla jarera no es tan conocida la verdad es que aquí se recolecta muy poco yo no conozco a gente mucha gente que salga a buscarla entre otras cosas porque se limpia fatal hay que conocerlo que se limpia fatal como decía al principio pues veis que está muy lobulada tiene como si fuesen muchas pegadas unas a otras pequeñas y grandes y lo veis es difícil encontrar una una criadilla jarera un choinomíces magnusis que se llama que tenga una forma más o menos esférica algunas veces pues si tiene suerte y la encuentra bastante lisa pero por norma general van a tener ese aspecto no veis o aquí se ve como comentaba que parece que parecen que crecen unidas unas con otras pegadas y por ahí pues se vete bastante arena y es muy difícil limpiarla pero bueno merece la pena porque la verdad es que están bastante buenas tienen buen sabor a mí me encantan estas especies este este esta criadilla esta criadilla jarera está hecho hiromíces a mí me gusta mucho es fácil localizarla se ve muy bien bueno cuando estuvimos comentando el tema de los hábitats pues no dije nada de esto porque este hábitat es exclusivo de la criadilla jarera no tiene no tiene nada que ver con el de la de extremadurense o la sobre todo la arenaria aunque como dije en este tipo de suelos si supongamos que esto pues en tubularia agutata la de extremadurense si que la podríamos encontrar pero no en grandes cantidades y alguna leptoderma si el suelo es un poquito más profundo también arenaria no arenaria en estos tipos de suelos no me voy a encontrar bueno la criadilla jarera se asocia directamente con la jara pringosa que esta esta arbuto que tenéis por aquí le gusta salir precisamente por eso he puesto esta fotografía en los caminos directamente en los caminos que no suelen ser muy utilizados y principalmente pues en el medio donde están las jaras pequeñas ahí es donde más suelen salir también en estas de aquí a veces la jara está aquí y las gredillas está aquí lo normal es que esté más pegada al tronco pero a veces se alejan bastante también en los cortafuegos los cortafuegos que son antiguos que ya empiezan a tener jaras y tal también son sitios buenos las plantas las jara peringosa que se encuentre aislada cuando hay una sola planta aquí pues lo más probable es que la criadilla jarera esté en esa planta aislada no suelen crecer donde se acumulen mucho muchas plantas juntas y si hay seis zonas aclaradas pues en las zonas aclaradas pegadas a la planta que esté más cercana a ese claro pues donde vamos a encontrarla bueno ahí tenéis se ve con bastante facilidad no hace falta no hace falta tener buena vista en este caso y tampoco hace falta pincho que olvidaros del pincho que no es necesario porque se crecen bastante superficiales aunque al principio pues puede un bultito pero vamos cuando ahí se van a ver son nítidas no vais a tener mucho problema no hace falta pincho como digo y como veis pues a veces crecen muy unidas una con otra se alcanzan buenos tamaños digamos que la más pequeña de todas sería la superficie extremadurense que puede tener unos 2 o 3 centímetros máximo el tuber que puede alcanzar unos 4 centímetros aunque no es tan ancho como hemos visto después de venir la superficie electoderma que bueno o las similares a la electoderma como hemos estado viendo antes que esas pueden estar en torno a los 4 o 5 o con mucho 6 centímetros y luego ya pues la arenaria que esa sí se puede alcanzar hasta los 10 centímetros incluso algunas más y como digo ya esta no hace falta pincho esta se ve perfectamente y ya habéis visto el hábitat más o menos que tenéis que buscarla en zonas aclaradas esta criadilla pues en algunos sitios se suele recolectar con más frecuencia incluso hay en el andévalo hay una feria gastronómica y relacionada con la turma en este caso le llaman la turma pero es nuestra criadilla jarera o es la misma y bueno también como comenté si alguien ha visto el vídeo que hice sobre el burumelo pues digo aquí lo mismo exactamente lo mismo pues aquí hay pueblos que también podrían tomar ejemplos de esta feria gastronómica y bueno y aprovechar un recurso ecológico y a niveles pues un poquito expandirse más y que la gente pues venga visite y bueno y al fin y al cabo pues son ingresos para la localidad en este caso el almendro o de toda la comarca del andévalo y quiero aprovechar aquí también para hacer un inciso porque bueno magnificar un producto con fines de como son estas ferias gastronómica de la turma de las de ya jarera y llamar la truca blanca pues bueno vale yo estoy encantado con eso no porque se magnifica ya digo ayuda a que a que esa feria pues tenga más renombre pero a fin y a cabo pues no tienen un interés comercial el problema es cuando el término trufa blanca se utilice con fines comerciales porque la trufa blanca no tiene nada que ver con la turma aunque aquí claramente dice la turma no tiene nada que ver con las criadillas en la trufa blanca el tuber magnatum es una trufa que crece en en italia que alcanza precios desorbitados estamos hablando de miles de euros 2-3.000 euros el kilo incluso más y ya digo aquí hombre que no se enfaden los del andévalos porque yo lo veo y ya digo que yo me parece fenomenal que se magnifique un producto típico de ese pueblo y cada uno le llama lo que quiera llamarle el problema viene a la hora comercial no nos confundamos las criadillas ni la turma esta ni la criadilla que hemos estado viendo son trufas y ni incluso el tuber que hemos estado viendo pues el tuber todavía es más factible de llamarlo trufa de hecho lo llamamos trufa extremeña pero no tiene nada que ver con la calidad gastronómica de otras trufas o de la trufa negra el tuber nanosporum o la trufa de verano el tuber estivum en este caso el tuber magnatum todavía es mucho más difícil de que lo encuentre nadie en el andévalo que nadie se lleva engaño pasa igual que con el boletus que venden venden la seta de cardo el pleurotus serenchi de cultivo y encima una variedad que sacaba de laboratorio que nada tiene que ver con el pleurotus silvestre y encima la venden con el nombre de boletus pues no eso tiene que estar prohibido y en el caso de la trufa pues igual las comparaciones son odiosas cada una es lo que es y no vamos a comparar la trufa o la turma perdón la criadilla o la turma con las trufas aunque digo en este caso no no es nada grave no pasa nada ya digo magnificar un producto que me parece perfecto pero ya digo cuando vayáis a comprar trufas que os den trufas que no os den criadillas una cosa las criadillas otra cosa son las trufas no voy a hablar de las trufas porque aquí tampoco hay y no es el caso tampoco pero ya digo que no os den gato por nebre bueno y aquí está aquí está la estrella de la fiesta la criadilla por excelencia la más deseada la más codiciada la más buscada un auténtico manjar no es muy aromática pero tiene un sabor fruto seco también me recuerda bastante al cacahuete como digo todas las que hemos visto antes pues está bien de son criadillas algunas tienen buen tamaño pero a ésta no le llegan ni a la base del peridio esto es lo más de lo más la terfección claverí yo no lo he probado nunca tampoco he experimentado buscarla me imagino que será parecida pero no sé si será tan abundante como una como una terfección arenaria que aquí es muy muy abundante llevamos unos años que por desgracia no nada tiene que ver con hace 10 12 años que era impresionante no sé si el cambio climático no sé si quedamos un periodo de que las lluvias no son lo que tienen que ser pero el caso que bueno no son tan abundantes como hace ya algunos años que se veían muchísimas este año parece que apunta bien este año parece que apunta bien ya hemos recolectado las primeras y bueno y ya digo esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes esto ya es otro mundo de toda otra historia y esto es esto es algo que todo el mundo debería experimentar alguna vez como veis se ve bastante bien pero antes hemos estado hablando del pincho de tal y cual de que vale para en muchos casos pues perfectamente bueno en la mayoría de los casos se ven perfectamente no su recolección no entraña ningún problema ningún riesgo no no hace falta ser un experto cuando hay en abundancia todo el mundo las va a encontrar siempre va a estar asociada hemos dicho de las plantas aquí se ven bien los pelillos de eso que os comenté siempre va a estar asociada a la tuberaria butato en este caso pues crece aquí entre ellas otras veces pues crece más superficial siempre va a tener esa grieta característica lógicamente cuando levanta el suelo toda la hierba que había creciendo en ese sitio como son bastante grandes pues se van a secar cuando vimos el vídeo yo esa criadilla la localicé precisamente porque vi mucha hierba seca aún no había hecho la grieta ni el bulto pero ya estaba la hierba seca ya había levantado un poco y entonces pues en ese caso sí me hizo falta pero aquí ya se ve claramente que aquí está nuestra deseada terfección en el área nuestra criadilla propiamente dicha como veis termina por por salir aquí ya empezaría ya el peridio ya empezaría por aquí ya se ve que empieza ya a descomponerse ya está en este estado ya sería bastante madura levanta todo lo que tenga que levantar aunque bueno como crece en suelo que no son muy pedregosos no hay muchísimos obstáculos pero bueno si en caso de que haya líquenes o tal pues da igual va a crecer también como dije que le gusta también cerca de los espinos debajo de los espinos muy pegados a ellos y de cualquier planta o cualquier vacía un poco más grande también se va a refugiarse por ahí porque está el suelo más está el suelo más aguantado y entonces pues ahí engordan engordan bien esto llega a hacerse bastante grande el tamaño pues es difícil saber hasta cuánto pero va a tener que superar los 10 centímetros alguno no todas pero hay algunas que te cuesta de trabajo de abarcarla con la mano aquí está cualquier día por muy mal que se dé siempre va para una tortilla vas a encontrarla aquí veis ya que esta que estaba ya bastante superficial veis como ya pues la calidad pues es muy muy poca muy escasa la mayoría de estas estas tres por ejemplo pues crecían más superficiales estas que crecieron algo más ocultas pues siempre van a tener más calidad ahí por lo que hemos estado aumentando ya está la saciedad que bueno que interesa muchas veces pues en localizarla cuando no llevan mucho tiempo expuesta al aire aquí tenéis las plantas y la palanquita y pues ya como digo coger una una para una tortilla un revuelto y tal y para probarla es fácil es fácil dar con ella por muy poca experiencia que se tenga y también cuando comenté el tema de qué la distribución en extremadura era una potencia no lo decías por capricho aquí tenemos al amigo josé antonio que en una jornada con otro compañero esas entre dos pues se llegaron a recolectar 96 kilos los 26 kilos de criadillas pues no se recolectan cualquier sitio de españa que ellos sepan como veis pues fue un sustituto de la patata porque cuando se dan en abundancia la verdad es que se recolectan muchísimos kilos se pueden llegar a a llenar sacos enteros y sustituir a la patata en esos años de hambruna y bueno y fue un buen sustituto de de en aquella época de otros alimentos que no estaban tan disponibles y como decía en Extremadura es muy abundante pues ahí tenéis la colocación de que cuando llega un año bueno pues se recolectan cantidades astronómicas lógicamente son recolectores profesionales conocen bien la zona saben buscarla y llevan muchos años haciéndolo todas acaban al final estas todas acaban en las empresas comercializadoras porque aunque en la venta digamos a los bares restaurantes y tal pues también se hace incluso a alguna frutería aquí en época de criadillas casi todas las fruterías tienen su cajita vendiendo criadillas muchos bares y tienen de aperitivo o de plato criadillas aquí es muy frecuente porque hay muchas también la verdad cuando hay hay muchas en otros años son son bastante delgadas no creáis que porque venga un año bueno de lluvia en enero las condiciones se tienen que tienen que ser propicias ya en otoño tiene que la planta tiene que fructificar primero tiene que crecer tiene que desarrollarse en condiciones y bueno y el hongo pues seguir conteniendo las condiciones adecuadas para que se produzcan buenas buenas justificaciones de en este caso de la criadilla de la superficie arenaria y no todos los años se cumplen por desgracia ya digo que llevamos bastantes años que se ven algunas de otros años mejores otros años peores pero no como hace tiempo que se cogían pues cantidades astronómicas se limpian bien entre comillas lógicamente la defensa arenaria se limpian mejor que ninguna porque aparte de que la forma es bastante más esférica te permite lavarla con agua y no queda otra solución yo soy no soy partidario usar agua a la hora de limpiar las setas pero aquí no queda la otra solución que usar agua no importa no absorben demasiada agua el proceso es lavarla primero bien en unas verduras o en el mismo fregadero echarle agua y lavarla bien quitarle todo por encima todo lo que se pueda después con un pela patata con un pelador de patatas que la mejor forma con un poco de delicadeza porque no son patatas un poquito más delicada que la patata pues le vamos quitando el peridio pelándola se pelan muy bien se quita despacito el peridio se vuelven a lavar todas las partes que veamos que puede ser susceptible de que tenga algo de arenilla porque de una gretita por ejemplo por aquí pues con un cuchillito la puntita de un cuchillito pues le quitamos toda la parte que nos parezca y sea susceptible de que tenga algo de arenilla la volvemos a lavar otra vez que bueno la dejemos que se sebren un poquito no hace falta mucho y luego pues ya se utilizan pues de la manera que cada uno crea oportuno aquí tenemos por ejemplo una una tortilla de criadilla esto es solamente ajo huevo y criadilla es un manjar está buenísima y aquí otro caso otras tortillas porque la verdad que aquí como más se consumen en tortillas pero luego la podéis combinar con lo que queráis en este caso son triguero otra pues un pimiento con lo que más os guste porque la la terciencia arenaria en la criadilla tiene una propiedad que es que absorbe el sabor de otros alimentos y aunque por ella misma sea aunque tiene su sabor ya lo digo tiene un sabor de frutos secos aproximadamente como la mocahuete o una cosa así pero no tiene quizás el aroma que pueda tener otras setas pero lo gana con la con la capacidad de absorber otros sabores por lo que es susceptible de cocinarla con cual de cualquier forma pero aquí la forma más típica o de revuelto o bien casi siempre tortilla y bueno y quiero aprovechar por si algún cocinero algún chef ve este vídeo y me está escuchando puede decirle que la criadilla se guarda un aje en la manga tiene una propiedad que no tienen otras setas que es su textura aunque en principio todas las terfecias y todo también por general todas las criadillas la textura en fresco es granulosa una vez que se cocina en caso de la arenaria esa textura se consolida y llega a ser para mí creo que es la textura más agradable de comer de todas las setas sea la que sea ni boletus ni cesárea ni níscalos ni grumelos ni nada la textura que tiene la terfecia arenaria es impresionante es un placer comer comer la criadilla y ya no por su sabor sino solamente por su textura y como tiene esa facilidad de absorber otro otro arroba y otros sabores de otro ingrediente pues la hace ideal para que ahora que está tan de moda la cocina de la alta cocina y utilizar innovar con productos nuevos y tal deciros que aquí se usa mucho se se comercializa y en todos los restaurantes todos los bares se se ofrece como platos y como entrantes y como tal pero no está no está explotada de la forma que se debería y al menos que el potencial que tiene es impresionante y ya digo si hay algún cocinero que me está escuchando y tiene esa iniciativa de innovar con con cosas nuevas esto aunque no es nuevo lógicamente esto lleva cientos de años consumiéndose pero yo no al menos por aquí que es la zona donde en teoría en teoría se se consume más yo no he visto que nadie no ve con esto es lo típico tortillas de revueltos y poco más y aunque bueno se utiliza en otros platos yo no digo que no pero no está explotada suficientemente sería yo le aquí de los animo a que si tienen oportunidad de hacerse de de terjecia arenaria que comprueben la calidad y la sobre todo la textura y la posibilidad de que inmensa de que de utilizarla en platos ya bastante más elaborado y que seguro no les va a defraudar se van a sorprender de la capacidad que tiene este hongo esta terjecia arenaria de de combinar con platos y sobre todo de la textura de acompañar con esa textura que está muy poco explotada que innoven que innoven con la criadilla yo los animo a que prueben que estoy seguro que se van a sorprender y me lo van a agradecer bueno esta tortilla ya la hice con criadillas que lo conecté este año precisamente con las primeras que habéis visto en el primer fotograma cuando iniciamos la charla y bueno me sentó muy bien está buenísima bueno pues hasta aquí todo por hoy espero que haya gustado y es verdad no se me había olvidado no os digo dónde estaba o digo dónde estaba esa bueno pues aquí yo imagino que ya todo el mundo lo habrá visto pero bueno no obstante para el que no lo haya visto el que la haya visto la primera fotografía yo no me lo creo porque no lo veo ni yo sabiendo dónde estaba y no soy capaz de verla la segunda si es que sea seguramente el que la haya visto en la segunda fotografía pues enhorabuena porque se le va a dar bien la criadilla como habéis visto pues no es tan difícil en el caso de las arenarias en el caso de los tubers que en este caso pues es un poco más complicado de todos modos para el que no lo haya visto pues está ahí precisamente ahí aquí ya lo veis más cerquita esa es la grieta que ha formado y bueno y como veis como os dije al principio es un tuber se trata de un tuber genadí que ya digo que es más fácil de es más fácil de localizar las criadillas las especias arenarias que no los tubers y otras que hemos visto anteriormente pero bueno son criadillas están aquí en nuestros suelos y bueno y son susceptibles de que cuando busquemos la arenarias también las encontremos y vayan a la cesta porque muchas muchas van a la cesta incluso en los mercados pues les encaja con criadillas con la especia arenaria mezclada con la cojilla con la blanquilla y con algunos tubers también todos son comestibles algunos mejores otros peores como la arenaria desde luego no hay nada pero eso ya lo garantizo yo pero bueno todos son comestibles y son nuestras criadillas y como tales hay que hay que comentarlas ahora ya sí que me despido espero que os haya gustado y bueno ahí tenéis mi dirección de e-mail por si necesitáis alguna alguna aclaración o alguna duda o cualquier cosa pues no no tengáis problemas ponéis en contacto conmigo y si seguro que os contesto un saludo a todos y hasta siempre un saludo a todos ellos Gracias.